Amenazas después de tener sexo. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver, su Margarita Santos pregunta, mi hijo de 22 años ha tenido sexo con su novia de 16. Eso ya es ilegal. Mi hijo fue a una despedida de soltero de un amigo y la novia vio las fotos muy sensuales de él con unas mujeres semidesnudas que subieron a las redes sociales. La novia se puso celosa y le dijo que lo denunciara de haberla violado y él le ha mandado textos amenazándola que si lo denuncia ella sabe quién es él y que se va a arrepentir. Ok, eso es un gran problema porque ella puede decir que va a ir a la policía haciendo esa amenaza. Tecnicalmente no es contra la ley si ella no le está pidiendo algo como dame dinero o algo así. Si no fuera una forma de extorsión, si le manda una amenaza con condiciones así. Pero si él la está amenazando de muerte, eso pudiera ser peligroso para él, en particular si hay textos porque ahí va a estar la evidencia. Aquí en California, si usted amenaza a alguien de muerte, eso es una felonía aquí en este estado bajo el Código Penal Sección 422. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Aparte de esto, estoy viendo que la relación es ilegal porque el muchacho de 22 años está teniendo relaciones sexuales con alguien que tiene 16 años. Hay más de tres años de diferencia entre estas dos personas. Eso es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal bajo el Código Penal de California, sección 261.5. Suel debería de dejar esa relación de cualquier forma. Debería de dejar esa relación de cualquier forma. Y ustedes que tienen hijos que son mayores de edad, que tienen sus 18, 19 años, ten mucho cuidado con las novias que ellos tienen, en particular si tienen menos de 18 años, porque todavía es un delito aquí en el estado de California de tener relaciones sexuales con alguien que tiene menos de 18 años. Y no, los padres no tienen el derecho legal de dar consentimiento. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. Recuerden que estamos aquí cerca de San Francisco, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de posesión y distribución de drogas. Le vamos a decir hola al señor Alberto Gómez que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.